El 16 de junio de 1983 ocurría una de las manchas más oscuras en la historia del boxeo, y por qué no del deporte en general. El boxeador Luis Resto y su manager de una manera sucia y ruin, rellenaron los guantes con yeso para enfrentar a Colin Jr., sin pensar en la salud de su colega. Hicieron la peor de las artimañas para sacar ventaja, y podrían haberse salido con la suya, pero lo descubrieron. Acompáñame a ver la pelea más sucia de la historia y sus consecuencias. La velada tenía lugar en el Madison Square Garden. Grandes estrellas esperaban disfrutar de la noche boxística. Entre ellos, el gran Muhammad Ali, que horas antes había declarado que esa pelea sin duda se la llevaba el norteamericano. Es que Billy Collins Jr., de tan solo 21 años de edad, llegaba a la contienda como favorito e invicto en 14 peleas, con 11 knockout. Su carrera era muy prometedora y estaba en ascenso camino a la gloria. La pelea sería una de las carteleras que estelarizaba Roberto Mano de Piedra Durán y David Moore. Enfrente estaba el boricua Luis Resto, un peleador mediocre de 28 años con 30 peleas. Había ganado 20, 8 de ellas por knockout, y había perdido 8, en cuales 3 habían sido por la vía rápida. Y había empatado en dos ocasiones. Los expertos de este deporte daban como favorito al joven nacido en Nashville, Tennessee. Para ellos, el puertorriqueño no sería una dificultad en la noche de Collins Jr. Pero lo que nadie se imaginaba era que esta sería la última vez que ambos pugilistas pisarían un ring. El entrenador de Billy Ray era su padre, Billy Collins Sr., un exboxeador con una impresionante carrera, con 101 combates ganados de 110. Del lado del resto estaba el polémico Carlos Panamá Lewis, quien no estaba exento de controversias. Apenas 7 meses antes, cuando en la esquina de su boxeador Aaron Pryor, que enfrentaba a Alexis Arguello, en el descanso del 13º round, los micrófonos captaron a Panamá pidiendo a un asistente una dudosa botella. Pryor volvió revitalizado y noqueó Arguello en ese asalto. Las autoridades nunca investigaron el contenido de la botella, ni se hicieron pruebas de orina, así que todo quedó en la nada. Volviendo a la batalla del Madison, desde el principio arrancó mal. Media hora antes, los inspectores contratados por Top Rank controlaron el vendaje y guantes de Collins Jr. Pero en el camarín de resto, Panamá les pidió más tiempo y cuando regresaron 15 minutos después, el boricua ya tenía colocados los guantes. No los revisaron, así como tampoco revisaron los vendajes. Ese error terminaría costando muy caro. Sobre el cuadrilátero, el favoritismo de Billy Ray se fumaba muy rápido. Los vendajes con yeso de resto lo castigaban duramente. En el segundo asalto, comenzó a dibujarse un hematoma bajo su ojo izquierdo. Los golpes de resto hacían mucho más daño que lo previsto. Con el correr de los asaltos, otro hematoma aparecía en su pómulo derecho. Y en el séptimo asalto, la herida bajo el ojo izquierdo comenzó a sangrar. Pese a recibir todo ese castigo visible en el rostro de Collins, no hubo caídas en los 10 episodios que duró el duelo. Los jueces declararon ganador arresto y era la mejor victoria de su carrera. Cuando cruzó la esquina para saludar a su rival y asistentes, Billy Padre tocó los guantes del puertorriqueño e inmediatamente se dio cuenta que estaban alterados. A los gritos, convocó al responsable de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York para informarle que los guantes no tenían relleno. Las autoridades confiscaron los guantes y las pruebas de laboratorio constataron que a través de pequeños agujeros se había retirado el 50% de relleno del acolchado de Kring. Así fue como el 1 de julio de 1983, la Comisión de Nueva York suspendió por un periodo mínimo de un año arresto y revocó de por vida las licencias de manager y segundo de Panama Lewis. También le solicitó a las comisiones de los otros estados que respetaran las sanciones. Mientras la sucia maniobra quedaba en evidencia y los responsables eran expulsados del mundo del boxeo, Billy Rayne Conis Jr. también se alejaba de los cuadriláteros. Siete oftalmólogos que visitó coincidieron que había sufrido un desgarro en el iris del ojo derecho, lo que le provocaría una visión borrosa de por vida y no podría seguir combatiendo. Su sueño se desvanecía apenas comenzaba. Consiguió trabajo como pintor, pero fue despedido al poco tiempo por su dificultad visual. Tampoco duró demasiado en una fábrica de bolsas. Sin boxeo, sin dinero y una fuerte depresión, cayó en la adicción del alcohol. Y fue entonces cuando el 7 de marzo del 84, ocho meses después de su última pelea, Colin Jr., borracho y acompañado de un amigo, estrelló su auto contra un muro a 109 kilómetros por hora. Golpeó un árbol y cayó en un arroyo seco junto a un camino rural. Billy Rayne falleció en el acto. Su padre declararía días más tarde en el New York Times que su hijo no murió en ese accidente. Fue asesinado en Nueva York. Después de esa noche, él pensó que era un fracaso. Su mente joven no pudo soportarlo. No pudo hacerle frente y su vida se vino abajo. La muerte de Billy Rayne oscureció más el panorama para el resto y Lewis. Por iniciativa de Colin's padre, ambos fueron denunciados penalmente de agresión, posesión criminal de un arma y conspiración. El jurado los encontró culpables de los cargos y el boxeador pasó dos años y medio encerrados. Recuperó su libertad en el año 1989. Panamá salió libre pocos meses más tarde. A pesar de su paso por la cárcel, Panamá Lewis conservó su prestigio y continuó vinculado al boxeo, trabajando en varios gimnasios junto a boxeadores de renombre. Pero nunca consiguió que su licencia fuera rehabilitada. Para el resto fue mucho más difícil. Vivió un tiempo en la calle y otro en una habitación pequeña en el sótano del Morris Park Boxing Club en el Bronx. Trabajó como albañil y como empleado de seguridad, además de hacerlo también en el gimnasio donde vivía. En el 2009 se estrenó un documental que repasa lo vivido esa noche y el reconocimiento del resto de estar al tanto de las artimañas de Panamá, aunque este siempre lo negó. En dicho documental, resto tuvo una especie de redención al pedir disculpas sobre la tumba de Billy Ray y a su viuda Andrea Morse, pero no pudo hablar con los padres de Billy. En dos ocasiones que quiso hablar con ellos, le cerraron la puerta en la cara. Luego de esa fatídica noche, Luis Resto se había convertido en una mancha que el universo boxístico prefirió olvidar.